Última parada libertad es una historia, es una denuncia, es un recuerdo, es la ventana hacia una realidad empañada de silencios mediáticos y mentiras constantes. Un fotolibro que nace con el objetivo de buscar respuestas y entender la situación de los refugiados de la guerra de Siria y países colindantes desde una visión independiente y crítica. Con imágenes e historias reales, este libro hecho a cuatro manos recoge las voces que han sido acalladas con la indiferencia de la Unión Europea y que todavía siguen atrapadas en ella. Descúbrelo en Última Parada Libertad.com. Reserva el tuyo escribiendo a fotolibrosupl arroba gmail.com.